Tres personas apresadas por porte ilegal de armas de fuego en diferentes puntos de la provincia en medio de operativos realizados por miembros de la Policía Nacional. Realizaron un allanamiento en un residencial ubicado en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández aquí en San Francisco de Macorís, donde reside el nombrado José Rosario Bonilla de 26 años, a quien se le ocupó la pistola marca GLOM modelo 19, calibre 9 milímetro, con su cargador conteniendo en su interior una cápsula para la misma sin ningún tipo de documentos. También se le ocupó el revólver marca Smith & Hueso, calibre 38, sin ningún tipo de documentos. También resultó detenido en un centro cervecero de dicho municipio. Hablamos de Martín Hernández Acosta. Este se le ocupó un revólver de marca Smith & Hueso, calibre 38 milímetro, con tres cápsulas para el mismo, el cual portaba sin ningún tipo de documentos hasta el momento. Uno de los detenidos por porte ilegal de arma de fuego se negó a dar algún tipo de declaración. En este mismo orden, tras ocupársele una mata de marihuana, una persona fue detenida. Los detalles los ofrece Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional. José Ramón Mena, que reside en esta ciudad, por el hecho de ocupársele en el cajón de La Pasola, una funda con una mata de marihuana con una longitud de dos largo de pulgada. También resultó detenido León Le Núñez. A este se le ocupó una porción de un vegetal verde, presumiblemente marihuana. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.